Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Tiene equilibrio defensivo, pero con balón espulcro, juega de primeras, encuentra al tercer hombre, es maduro, líder, con ganas de mejorar Ha sido un muy buen fichaje y estoy de acuerdo totalmente con Xavi Sin duda, Oriol Romeu, en mi opinión, ha sido un fichajazo El futuro de Dest, atención ahora, no lo digo por Ansu Atención, ni Marcos Alonso, lo digo por todos Hay mercado hasta el 31 de agosto Tenemos una situación muy complicada debido a una etapa anterior que todavía estamos tratando de solucionar Este es nuestro escenario por desgracia Yo aquí veo clarísimo que Xavi está abriendo las puertas a Ansu Fati Que luego vamos a hablar de él Vamos a hablar de este tema de Ansu Hay tema y sobre todo también entiendo que Xavi está abriendo las puertas también a Marcos Alonso Es que lo veo clarísimo Palabras de Bordalás Y Xavi contestó Le tengo un respeto extraordinario No tengo nada más que comentar Muy inteligente por parte de Xavi La lesión de Araujo Xavi Puede pasar en cualquier momento Le pasó en un entrenamiento y no en los 120 minutos contra el Getafe Los entrenamientos son muy exigentes y a veces es inevitable Yo en este caso pues no estoy totalmente de acuerdo con Xavi Porque creo que la lesión de Araujo viene de jugar en una posición que no es la suya O sea, Araujo no es lateral derecho, es central y aunque tiene mucho físico Pues no está acostumbrado a tirar las carreras que tira un lateral o un carrilero Ha hecho un sobrefuerzo, no está acostumbrado y eso es lo que tiene hasta el momento no tener un lateral derecho en condiciones Pero bueno, el club ya lo tiene casi solucionado Lateral diestro Ojo a esta pregunta Muy importante Xavi Hernández contestó La dirección deportiva sabe lo que necesitamos Dependerá de lo que nos permita el fair play Es decir Que Xavi Quiere a Joao Cancelo Y no a Fresnel Y hay que decirlo así Xavi cree O mejor dicho Necesita un jugador de rendimiento inmediato Para competir en Champions Y no construyó un equipo dentro de 5 años Que Fresnel va a ser un lateral derecho tremendo Por supuesto Pero que ahora mismo Cancelo es mejor lateral que él Pues en mi opinión es clarísimo Y Xavi lo que quiere es a Cancelo Y esta semana Si no hay ninguna sorpresa a última hora Puede que se cierre la cesión en este caso del gran lateral portugués Huelga por el calendario Xavi Si se lo proponen de ellos Depende A veces nos obligan En un calendario muy exigente Altas temperaturas No es buena para el espectáculo Ni para el deportista Obvio Como va a ser bueno Que se juegue en los partidos todos los días de la semana Bueno Será bueno para ellos Para que llenen los bolsillos Lo que manda en el fútbol Y ya sabemos cómo son Pero para los jugadores Y para los equipos Pues es una plaga de lesiones Y una desgracia Así hay que decirlo Como dijo el otro día El gran Pep Guardiola Atentos a esta pregunta ahora El futuro de Ansu Fati y el Real Madrid Ojito Xavi respondió Debe de ser una broma ¿no? Ya fui muy contundente la semana pasada Se generan debate Que no tiene ningún sentido Es patrimonio del club De presente y futuro Buena jugada Al despiste de Xavi También le han preguntado Sobre la mano inventada de Gabi Y Xavi Hernández contestó No me arrepiento de nada A veces peco De honestidad y sinceridad En este caso pues Xavi Ha hecho lo que tenía que hacer Es decir En voz alta y delante De todo el mundo Que es una mano inventada Como la copa de un pino La pregunta sobre el regreso de Neymar Sabemos que el Barça Como dijo Dego Estaba hablando con él Para su regreso Pero finalmente el PSG Puso pegas Como es lógico Y Xavi contestó No son de mi equipo No te puedo decir nada más Le deseo toda la suerte del mundo Yo creo que Xavi en este caso Pues Ha hecho lo que tenía que hacer Cualquier culé en este mundo Que es desear la suerte a Neymar Pregunta muy importante Sobre su renovación Y Xavi contestó Del 0 al 10 Está el 10 No hay problema Yo de algún vídeo Voy a hablar de este tema Porque es muy importante A Xavi le quedan 10 meses de contrato Y todavía no ha renovado Y yo en mi opinión Pues hay que tratar este tema Otra pregunta importante Sobre las inscripciones Xavi contestó Y digo Es un tema físico Tiene buenas sensaciones La semana que viene Estará con el grupo Estamos en estado de guardia Con las inscripciones Vamos a ver Seguimos siendo optimistas Todo saldrá bien La sanción Contra el Getafe Toca Qatar No puedo decir mucho más Ni generar más polémica Ya se me ha pasado el enfado Y estoy centrado En lo que puedo controlar Está diciendo claramente Que son cosas Que no puedo controlar Que ellos hacen lo que les da la gana Lógico Intentaremos Que no vuelva a pasar Quizá me tengo Que controlar más Yo creo que Xavi Lo que tiene que hacer Es sincero Como lo está haciendo hasta ahora Y ojito A la pregunta Ahora mismo Sobre Joao Félix Xavi En la misma línea Que el otro día Con Neymar No puedo hablar De nombres La dirección deportiva Está al corriente De que es lo mejor De nombres No diré Nada Una de las preguntas Más importantes En mi opinión Sobre la salida De Mateo Alemán Y Xavi contestó Hace días Que lo sé Es una decisión Tomada Por parte del club Xavi aquí Deja claro Que la decisión De elegir A Beko Como director deportivo Ha sido Del club Es decir Que Que Mateo Alemán Se fue también Por decisión En este caso De la porta Y del club Y Xavi aquí Lo deja clarísimo Hemos estado Día a día Igual que con Jordi Muy a gusto Esto no significa Que hable mal De Deco Tengo una relación Extraordinaria Es decir Que el bulo ese Que está circulando Que se lleva mal Xavi con Deco Es un bulo Y no es nada cierto Desde que fuimos Compañeros Estaremos a gusto Y vamos a una El trabajo de Mateo Ha sido extraordinario Totalmente No se entiende El Barça De hoy Sin él Ni sin Jordi También totalmente De acuerdo Llevamos varios Días hablando Ya con Deco Haremos buen trabajo Debate zanjado Tenemos sintonía Y la teníamos En el campo Tiene liderazgo Y personalidad Y ahora vamos Con el temazo Principal Atención a esta noticia Bomba De última hora Ansu Fati Lo tiene Prácticamente Hecho Con uno De los máximos Rivales Del Barcelona En los últimos Años Una fuente Británica Muy importante Acaba de informar Que el Tottenham Quiere pagar 80 millones De libras Es decir Unos 90 millones De euros Por Ansu Fati En este mismo Mes de agosto Con la salida De Harry Kane Al Bayern El club inglés Necesita Un delantero Como agua De mayo La misma fuente Asegura Que no se descarta El trueque Del internacional Media punta Argentino Lo Celso Que gusta Por cierto Muchísimo a Xavi Para abaratar Esta operación Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Julés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos